El Español d'Antapoche, episodio veintidós. Hola, querido o querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español d'Antapoche, Español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. Este es el último episodio de 2021. Aprende más español en 2022. ¿Quieres mejorar tu español? Pues yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE. También clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Bueno, vamos al episodio de hoy. Hace cuatro años estuve en Perú durante dos semanas. Viajé solo y me encantó. Aprendí muchas cosas. Entre ellas descubrí algunos mitos y leyendas de este maravilloso país. En otro episodio te contaré mi viaje a Perú. En el episodio de hoy te voy a hablar de dos dioses y un mito del Perú. ¿Estás preparado o preparada? ¡Pues vamos allá! Primero te hablaré de un dios llamado Pachacamac. Este era uno de los dioses más poderosos y temidos del antiguos periscos del antiguos peru. Y a la vez, uno de los más interesantes y extraños que han existido en la mitología andina. ¡Pachacamac! tenía diversas atribuciones como Creador del Mundo, Señor de los Temblores. Tremblement en francés. Y Maestro de los Oráculos, Oracle en francés. Como Señor de los Temblores le llamaban Pachacoyochic, que significa aquel que hace temblar la tierra. Su poder era muy temido. Ser temido en francés es être craint. Es decir, la gente le tenía mucho miedo porque los terremotos, tremblements de terre en francés, son bastante frecuentes, sobre todo en la costa. Le construyeron varios templos y era visitado por poderosos señores de Cuzco. El más importante estaba en el Valle de Lurín, al sur de Lima. Dicen que cuando llegó Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, el conquistador español, destruyeron el templo y quemaron la imagen de madera de este dios delante de los sacerdotes y el pueblo. Y en su lugar colocaron una enorme cruz. Los indios huyeron desesperados porque ya no había nadie que les protegiera de los terribles terremotos. Pachamama Se llama así a la Madre Tierra. Seguramente hayas oído este nombre, ya que fue una divinidad muy extendida y es la única que ha sobrevivido hasta el presente. Pachamama es diosa de la fertilidad, productora de los alimentos necesarios para la vida de los hombres y animales. También es el lugar donde el ser humano edifica sus casas, por donde camina y donde entierra a sus muertos. En agosto, los campesinos, les paysans en francés, le ofrecen a la Pachamama chicha, coca, sebo, muyo y otros bienes para pedirle buenas cosechas, les récoltes en francés. La chicha era una bebida ritual hecha con maíz y otras frutas. La hoja de coca es muy consumida en Perú en infusiones, caramelos y también masticada. Maché en francés. El sebo es la grasa cruda de animal y el muyo una concha marina, une coquille en francés. Los campesinos que bebían estaban obligados a darle un poco a Pachamama. Por eso derramaban algunas gotas al suelo. También le hacían este ritual para proteger de todos los males a las nuevas construcciones de casas. Hoy en día sigue siendo muy importante y sigue siendo un símbolo de culto. El mito de Huacón El dios Pachacamac y su esposa Pachamama tuvieron dos hijos gemelos, chico y chica, llamados Wilcas. Un día Pachacamac desapareció en el mar dejando a Pachamama abandonada en medio de las tinieblas, les ténèbres, en francés. Perdida con sus dos hijos, siguió una luz en la oscuridad pasando por un lugar lleno de monstruos y bestias hambrientas. Finalmente, caminando por un sendero, llegaron a esa luz que estaba dentro de una cueva habitada por un ser maligno llamado Huacón. Este, al verlos, les dijo Pasad, no tengáis miedo. Sentaos mientras yo cocino. Mientras Huacón cocinaba, miraba a Pachamama. Para deshacerse de los niños, los envió a buscar agua hasta una fuente muy lejana. Huacón intentó seducirla. Y al no conseguirlo, la mató. Y la devoró completamente. Cuando los hermanos volvieron con el agua, preguntaron por su madre. Y Huacón les dijo que se había ido lejos, pero que volvería pronto. Los niños lloraban al ver que pasaban los días y su madre no regresaba, hasta que apareció un pájaro llamado Huaychua, que les contó la verdad a los niños. Los niños escaparon de la cueva en un descuido de Huacón y desesperados recibieron ayuda de los animales. Una zorrilla, una renarde en francés, les ayudó y escondió en su madriguera. Son terrier en francés. Huacón, completamente furioso, los buscó, preguntándole a los animales. Estos le daban falsas informaciones hasta que se encontró con la zorrilla. Ella le dijo que los había visto en la cima de la montaña. Huacón, muy confiado, subió a la montaña sin saber que allí la zorrilla había preparado una trampa. Un piège en francés. Huacón tropezó con la trampa y se cayó en un abismo. Anabim en francés. Su muerte provocó un violento terremoto. Salvados los niños, se quedaron a vivir con la zorrilla que los alimentaba con su sangre. Un día apareció su padre, el dios Pachacamac, y desde el cielo les envió dos cuerdas para que subieran a través de ellas. Así lo hicieron y, al llegar al cielo, el niño se transformó en el sol y la niña en la luna. El sol seguiría su recorrido desde el este hacia el oeste durante el día y la luna durante la noche. Caminaría iluminando el sendero por donde tuvieron que caminar acompañados por su madre. A su vez, Pachamama se transformó en un paisaje nevado que hasta el día de hoy se conoce con el nombre de la viuda. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. En otro episodio hablaré de más dioses y mitos del Perú. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele arroba gmail punto com. Si te ha gustado el episodio, déjame cinco estrellitas en iTunes. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy profedeflele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.